Dios les bendiga, continuamos con esta serie de programas acá desde Extremadura y hoy es 11 de julio del 2010 y estamos muy contentos, son las 10 de la noche aproximadamente y ustedes pueden ver que todavía el sol nos está acompañando pero el señor es el que nos da su gran compañía vamos a orar, ustedes saben que estos programas tienen su único objetivo es compartir el evangelio y hablar de la palabra del señor hacía mucho tiempo que no escuchaba los grillitos y ustedes los pueden escuchar ahí al fondo y pueden escuchar los pajaritos y al fondo también tenemos hermosos árboles y eso es lo que quiere es compartir este programa de televisión la naturaleza de esta hermosa tierra española pero sobre todo la palabra de nuestro amado Dios y Padre Celestial que nos la ha enseñado y nos la sigue enseñando inspirando a muchos autores y que el día de hoy la podemos tener en literatura escrita por la internet, por la televisión y también en estos humildes y sencillos mensajes de internet Señor y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos con todos nuestros televidentes a nivel internacional bendecimos toda Iberoamérica desde México hasta Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Asunción por Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá estamos también ahí con nuestros amigos de Venezuela Dios les continúe bendiciendo la hermosa Cuba bendiciones para esta hermosa tierra iberoamericana gracias Señor también por esta hermosa tierra como es España y declaramos Señor que tú llegas como vientos mensajeros en este idioma y también próximamente con la transcripción al idioma inglés Padre gloríficate como haces tú con tus vientos y sus mensajeros y declaramos Señor que tú acercas a tus hijos a través de la oración de los justos Señor yo te pido Padre que seas tú derramando tu santo espíritu a través de estos mensajes de televisión, de internet Padre y que seas tú glorificándote porque todo lo hacemos para la honra y la gloria tuya en el nombre tomado Hijo Jesús Amén vamos a compartir un texto bíblico maravilloso que está en Salmo 28 y su título dice plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta yo te invito a que te unas hoy en un clamor en un esfuerzo espiritual para que el Señor nos dé a través de su ayuda la alabanza a la respuesta Amén que sea hoy una plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta ¿Quieres tu respuesta para tu vida matrimonial? ¿Quieres tu respuesta para tu vida espiritual? ¿Quieres tu respuesta para tus problemas sociales y económicos? Pues la mejor respuesta está en Cristo Jesús vamos a leer este texto bíblico que nos enseña el Señor a través de su palabra A ti clamaré, oh Yahvé, roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santo templo no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad los cuales hablan paz con sus prójimos pero la maldad está en su corazón dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos dales su merecido conforme a la obra de sus manos por cuanto no atendieron a los hechos de Yahvé ni a la obra de sus manos Él los derribará y no los edificará bendito sea Yahvé que oyó la voz de mis ruegos Yahvé es mi fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre aleluya Dios bendiga su palabra que carácter que templanza la que se debe tener cuando se lee este texto bíblico para entender que si Dios está con nosotros quien contra nosotros que si has clamado tú al Señor para alguna petición Él en su momento te la responderá pero tú querido televidente que de pronto no tienes este lenguaje o este manejo espiritual y que estás llegando al programa por primera vez te estás preguntando pero yo ¿de qué voy a recibir respuesta? ¿yo de qué voy a recibir alabanza? mi respuesta pues tú tienes una parte espiritual interna que está clamando paz está clamando paz en tu corazón no necesitamos que todo el mundo sea evangelista que todo el mundo sea cristiano que todo el mundo sea o vaya a una iglesia para anhelar paz en nuestros corazones todo el mundo anhela paz todo el mundo anhela tranquilidad pero no la pueden hallar porque la palabra de Dios nos enseña buscarán la paz y no la encontrarán porque la paz solamente es un fruto del Espíritu Santo ¿y cómo puedes tú conseguir la paz? ay amigo ay amiga pues aquí está la respuesta es a través de Jesucristo el Hijo de Dios el que murió en la cruz del Calvario hace más de dos mil años y murió por ti y por mí en un madero y que este mensaje minuto tras minuto hora tras hora día tras día semana tras semana mes tras mes año tras año se hace efectivo a través de la televisión a través de la internet a través de los periódicos a través de las iglesias y a nivel mundial para que tú sepas que hay un salvador para tus preocupaciones y que puedes tener paz a través de Jesucristo este es el mensaje que debemos traerte y que queremos traerte hoy a tu corazón hay respuesta para tus súplicas hay respuesta para tus oraciones hay respuesta para tu intranquilidad hay respuesta para tu problema de drogas hay respuesta para tu problema de alcohol hay respuesta para tu problema familiar y esa respuesta se llama Jesucristo si este mensaje ha llegado a tu corazón yo te invito que con un ánimo reverente que con la autoridad que Dios te da a ti para tomar decisiones tú sientas en tu corazón que hoy debes entregar el camino y tu vida al Señor yo te invito a que repites conmigo esta oración de aceptación de Jesús en tu corazón di conmigo amigo o amiga Señor Jesús el día de hoy yo te acepto y te reconozco como mi único y suficiente salvador personal yo reconozco Señor que hasta el día de hoy he sido un pecador y te pido perdón por todas mis fallas también reconozco Señor que tú has muerto en la cruz del Calvario por todo mi pecado y te pido humildemente que escribas mi nombre en el libro de la vida para que cuando tú me llames pueda responderte ayúdame por favor Señor para encaminarme y recibir tu pronta respuesta en el nombre de tu hijo Jesús Amén Señor y Padre Celestial acá en este hermoso sitio donde tenemos los cielos abiertos yo te pido por los televidentes Padre yo te pido por esta cosecha de almas que tú estás trayendo hoy a tus caminos porque por fe declaramos Señor que muchos han de ser salvos a través de tu palabra pastorealos oh gran pastor de los pastores Señor yo te los entrego Señor para que tú los guíes para que tú los apacientes Señor Señor mírale sus dificultades Señor mírale sus problemas Señor mírale sus angustias respóndeles por favor ayúdales oh Padre bueno oh Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob ayúdales Señor son tus hijos papá tú solamente nos utilizas como vasos o como canales de bendición bendice a tus hijos en el nombre de tu amado Jesús amén desde esta hermosa tierra como es Extremadura Dios les continúe bendiciendo poderosamente les invito a que visitéis nuestra página web www.doctorcesarortiz.com que nos llames a la línea de teléfono internacional 0034 622 622 624 o 0034 622 622 628 contarles que en la actualidad somos voluntarios de una importante ONG a nivel internacional que apoya las causas humanitarias y que te invitamos a que tú la conozcas es www.remar.org y que estamos llevando pan al necesitado ayuda a las viudas y a nivel social se está haciendo un gran trabajo para el necesitado pero sobre todo en nuestras iglesias a nivel internacional estamos dando de comer a nivel espiritual con la palabra de vida Dios les bendiga hasta el próximo programa de televisión y le queremos agradecer a nuestro camarógrafo Aarón la oportunidad que nos está brindando de grabar estos programas de televisión les dejo con unas imágenes aquí de este pequeño trozo de tierra de Extremadura y hasta el próximo programa de televisión no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo y Dios les bendiga y gracias por su compañía en estos programas de televisión ¡Gracias!